Para estrenar este tema aquí en Quito, vamos a aprovecharlo y dedicarlo a todos ustedes por estar aquí, por mandarnos una energía maravillosa. Así que este tema, melón, tú aún no lo sabes, pero se va a llamar La Rapsodia Quiteña. Eso va a dar para ustedes. Os queremos. Muchísimas gracias. 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 Gracias.